muy buen día amigos ahora tenemos aquí una cuestión muy sencilla llamaron aquí con un amigo porque tienen problemas con una chapa miren es esta la chapa en realidad la chapa está funcionando bien una chapa económica que normalmente se usa en la puerta de tambor ya sean baños sobre o recámaras qué pasa como pues viven unas personas ya mayores de edad me recomiendan que seguido se les está quedando cerrada la puerta miren por el seguro ya que nada más oprimimos estas estas chapas su funcionamiento es muy sencillo miren más oprimimos cuando ya sea que entramos al baño estamos en la recámara oprimimos por la parte de acá ya no pueden abrir solamente por dentro podemos botar el seguro miren de esta forma ya ese botón que sucede pues que aquí se les ha quedado seguido el que será el seguro se les lo ponen sin querer ya no pueden abrir como son personas ya mayores tienen que andar viendo cómo abrir ya que pues la llave está pues no la tienen si tuviéramos llave pues aún así es complicado estar con la llave abriendo para alguna persona que ya es mayor de edad por lo tanto les voy a mostrar aquí vamos a hacer una pequeña una pequeña invención bueno vamos a ver en el funcionamiento miren la parte que cierra va a ensamblar de esta forma es muy sencillo su funcionamiento miren solamente entra así ya que está colocada en nuestra puerta entra y abre y cierra aquí que voy a hacer yo mira lo que queremos en esta chapa es que no se oprima que no haga esto que ahí está el seguro puesto como pueden ver esto solamente por dentro se bota es muy sencillo lo que vamos a hacer vamos a desmontar la de acá aquí trae un pequeño seguro se le oprime nada más y lo bota miren lo que desmontar seguro y esto es lo que queremos evitar miren que haga esto este paso lo vamos a evitar en este es el seguro ya está puesto pues aquí se me ocurrió que vamos a rellenar le aquí de algún material yo en lo personal le va a meter este un poco de papel y ese pues debe de impedir que el botón se suma y se trabe por lo tanto vamos a empezar a meterle miren tengo papel aquí pequeño de papel vamos a ir metiendo metiendo poco a poco y tengo ya un desarmador pequeño porque si hay que retacar lo hasta el tope miren hasta que se llene completamente todo la el hueco ese eso que va a ser pues va a ser que ya no nos deje que se suma el botón por lo tanto pues nos va a ayudar a que a que ya no se nos cierre la puerta esto nos puede servir también para los niños pequeños que a veces quedan encerrados y no pueden abrir por lo tanto vamos a empezar a rellenar rellenar poco a poco hasta que esté ya completamente saturado el hueco ese en teoría debe funcionar y ya nos debe oprimirse el botón pues ya quedó amigos como pueden ver miren ya le rellenamos de tal forma que no nos estorbe a la perilla ya quedó lista esta chapa miren ya no ya no tiene acceso al seguro bien es este se tendría que sumir en formas que le oprimir ya no se sume con esto solucionar amos un problema amigos pero que les sirva de algo ya que pues estas chapas son muy comunes al igual que son económicas aquí en méxico su valor es de 250 270 pesos el equivalente a a 12 dólares aproximadamente 12 13 dólares lo tanto si tienen alguna duda o comentario me lo pueden dejar aquí en los comentarios gracias y hasta la próxima chau